¡Hola Jai Patianos! Esto es Jai Pa. Yo soy Pa, pero obviamente Jai no pudo venir, pero para que vean aquí estoy en el autódromo de los hermanos rodríguez y vine a ver unas carreras. Jai no pudo venir, más bien tuvo unas cosillas pendientes, pero yo sí vine y vamos a disfrutar y para que vean qué es lo que estoy viendo yo. ¡Ahorita nos vemos! ¡Disfruten esto! ¡Miren Jai Patianos! Esta es otra categoría, con muchísimo más padre, los motores mucho más potentes de lo que está perdiendo Jai ahorita, pero no quería venir. Vean esto. Y ahorita seguimos. Lástima que no he puesto yo ahí abajo. ¡Ahorita nos vemos, Jai Patianos! ¡Ahorita nos vemos, Jai Patianos! ¡Ahorita nos vemos! 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 ¡Ahorita nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!